¡Vamos! Oh, santísimo, felicísimo, grato tiempo de Navidad Al mundo perdido Cristo le ha nacido Alegría, alegría cristianda Oh, santísimo, felizísimo, grato tiempo de Navidad Coros celestiales, oyen los mortales, alegría, alegría, cristiandad Oh Santísimo, Felicísimo, grado tiempo de Navidad Príncipe del Cielo, danos tu consuelo, alegría, alegría, cristiandad Oh Santísimo, Felicísimo, grado tiempo de Navidad Coros celestiales, oyen los mortales, alegría, alegría, cristiandad Alegría, alegría, cristiandad Y ahora, la reedita chiquita compadre Ahí sí, ángel del rey, sí señor La cara hermosa de ti me estoy acordando ¡Gracias por ver el video!